Ya es el mes de julio y no podíamos faltar de venir al circo y para eso estamos en Mega Plaza Independencia porque visitaremos el circo de Karina y Timoteo. Así que no se pierdan que nosotras traemos para ti este lindo video. Karina y Timoteo capturados en el jardín. El mundo de los insectos está siendo atacado. La hormiga Bichori teme por su tranquilidad y la de todos sus amigos. ¿A quién acudirá para salvar su ecosistema? ¿Qué personajes de los noventas podrán ayudarlo? Family Circus nos trae su nueva producción ciriquense llena de musicales, acrobacias y sorpresas. Karina Rivera y Timoteo Ricardo Bonilla nos llevarán al rescate de un mundo pequeñito, pero muy importante para todos. Siempre y junto a la magia del profesor Otto, George Bustamante y las periptesias de Plumilla, el payaso de la tele. Un elenco de más de 20 artistas, actores y bailarines que te harán no solo regresar en el tiempo, sino también entender la importancia de cuidar todos los mundos, por más pequeñitos que parezcan. ¿Cómo están? El día de hoy me encuentro con Jofred, quien se suma a esta nueva aventura para recorrer el mes de julio con los circos. ¿Cómo estás, Jofred? ¡Bien! ¿Estás muy contenta por venir a ver el circo de Karina y Timoteo? ¡Sí! ¡Excelente! Así que ya saben, amiguitos, no se muevan que nosotros les vamos a mostrar todas las imágenes que va a pasar en este primer día de apertura y gran inauguración del circo Karina y Timoteo. ¡Síganos! ¡Chau! ¡Vamos, Timoteo! ¡A mí, a mí, a mí! ¡Me toca, me toca, me toca, me toca, me toca, me toca! ¡Ajá! ¡Prepárense, prepárense, prepárense! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás, Karina? ¡Sí! ¿Cómo estás, Timoteo? ¡Ay, yo voy a ir a mí! ¡Yo recontra feliz de estar acá el día de hoy con ustedes, retrocediendo a los 90, Karina! ¡Ay, muchísimas gracias! De verdad, gracias por estar aquí. ¡Qué gran camarógrafo tienes! ¡Me encanta! ¡Hola, ratón! ¡Chopred! ¡Salud a la casa! ¡Ay, está muy emocionada de estar acá! ¡Muchas gracias! Estamos felices, de verdad, que nos acompañen hoy. Es un día muy importante para esta cámara, para esta carpa rosada. Hoy los recibimos con los brazos abiertos y a ustedes que están en sus hogares también. Los invitamos a que vengan a disfrutar de Capturados en el Jardín, un espectáculo para toda la familia y venta de entradas. Así es, como sea. ¡Venta de entradas en teletiquets y aquí en la misma carpa para que la gente... Oye, te cuento una que nadie se la hace. Si tú compras o tu gente, tus seguidores compran las entradas aquí en el mismo circo... Imagínate, te vas con tu ticket a un móvil que está acá al frente y entras al sorteo de un carro. ¡Qué gran! ¡Excelente noticia! Entonces, ya saben, para mis amigos de Acai Prensa, inviten para que vengan. Exacto, todos ustedes, seguidores de Acai Prensa, ya lo saben, vienen y compran la entrada aquí en la misma boletería... ...y participan en un sorteo de un carro cero kilómetros. Así es que ya lo saben. ¿Y cómo lo vamos a pasar, Timoteo? ¡Nos vamos a pasar! ¡De la República! ¡El circo de Canina y Timoteo capturándose en el jardín! Así es, capturados en el jardín con esta novedosa temática, ya saben, se encuentran en el Centro Comercial de Megaprasa. ¡Vamos a la derecha! ¡Venza al revés! ¡Vacamos y adelante! ¡Regresa otra vez! ¡Está bien! ¡Derecha! ¡Muy bien! ¡Adelante! ¡Lo hicieron muy bien! ¡Carina! ¡Trae este ritmo para que bailen y gocen los chicos, chicos! ¡Carina! ¡Trae este ritmo para que bailen y gocen los chicos, chicos! ¡Ven aquí, chicos! ¡Carín, merenteo! ¡Lo baila, Karina! ¡Con Timoteo! ¡Ven aquí, chicos! ¡Carín, merenteo! ¡Lo baila, Karina! ¡Con Timoteo! ¡No te alcanza! ¡No te aburre! ¡Porque lo estás disfrutando! ¡Ahora con Timoteo bailarás como jugando! ¡Saltando! 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 ¡Con las palmas! ¡Con las palmas! ¡Con las palmas! Acabamos de salir del circo, realmente regresé a los noventa, ¿qué te pareció, Gigo? ¡Bien! ¡Muy bonito! ¡Sí! Sin duda, yo regresé a los años noventa, chicos, se los voy a recomendar, porque de una otra manera son personajes que han marcado nuestra niñez, más que todo los que somos del noventa, del dos mil, por ahí, entonces una divertida, de verdad, divertida, puesta en escena, por Karina y Timoteo, así que ya saben, pueden venir a Centro Comercial Megaplaza, ¿no de Giofred? ¡Sí! Y entonces aquí también puedes comprar tus entradas, aquí está boletería, lo puedes comprar también en Teleticket, y nosotros vamos a seguir recorriendo más aventuras al lado de Giofred. ¡Sí! Así que ya saben, no se lo pierdan.